¿Qué? ¿El amor, dice? ¡Oh, lo enamoró! Jinx enamoró a tu pocón. ¡No! ¡No! ¡No puedo, tu incineración se quiere coger a la... ¡Empezó el amor! ¡Oh, my God! Bienvenido a Fusion Pixelmon Te esfuerzo una misión Un mundo muy cuadrado Para ser el mejor Pokémon, tengo que craftearlo Nuestro mundo así es Pixelmon Hola, ¿qué tal? Soy Roar Y... Bienvenidos a un nuevo episodio de Fusion Pixelmon Y estoy súper contento ¿Cómo están ustedes, chicos? ¡Bien! ¡Bien! Bien, con ganas de ponerme en la deportiva ¡Yuhu! Yo, mira lo que hice Estoy en la casa, así que no me pueden ver Pero mira esto ¡Uuuu! Conseguí de nuevo el EVE del equipo Rocket De hecho, conseguí todos mis Pokémones de vuelta Así que muchas gracias, Maro Es nuestro moderador aquí en el servidor Y él nos ha ayudado bastante Bueno, yo las cago Ahora tengo todos mis Pokémones de vuelta Y este... Ya se arregló todo el sistema del capítulo Todo lo que pasó en el capítulo anterior Olvide... ¿Qué está haciendo eso? Y mira ese ¡El Hulhul! Ahora sí lo puedo destruir con toda mi fuerza ¿Vas a pelearle al gimnasio? Podría probar Podría probar, de hecho A ver, este... ¿Con el Mienfo ese que tienes? A ver... Pero... No lo releveaste con los que... Otro ¿Te acuerdas que sí? Que lo evolucionamos con el caramelo A ver, espérate ¿Dónde está ese? Sí, pero esos fueron los... Los... Esos fueron los... O no... Ya, pico Tú sabes Tú sabes No, no lo lleves Bueno, me quiso la armadura Y lo guardo en mi mochila Tengo... Mienfo ese Sí, ese lo capturaste hace poquito Y yo te ayudo a capturarlo Porque ese tiene ventaja Con el gimnasio de tipo hielo Ah... Entonces lo podría cambiar por este Eh... Y... Estarabia... Yo creo que también, ¿o no? Y tengo también el otro No te va a servir No Te va a servir para llegar allá Pero no Entonces eres un problema Un cubito de hielo ¿Cubito de maestra? ¿Para qué? ¿Para hacer la nevera? Ah, ya, pues Ah, sí A la nevera ¿Y esa nevera para qué? Ah, para llevar la comida Para dar la comida Que no se echa a perder Hmm Bueno, yo soy de cocinillas aquí El cocinillo Que cocina todo A ver, voy a intentar Que cocina todo Vamos a intentarlo Ya no tengo miedo Soy un hombre grande Vamos a buscar las pociones aquí abajo Uy, eh Te lo quitaste todo ¿Están guardadas? No hemos guardado Las cosas que sacamos de la mina En los cocinillos Restaurar todo ¿Cuál me serviría? Más PP Mira Más pipi Le dan más pipi Agua fresca Ajá Revivir Ya, creo que me voy a llevar uno De revivir ¿El éter? Ya El éter te ayuda A recabrarlos Durante batallas Sin necesidad de ir al centro Pokémon Ya Me voy a llevar este Voy a mi destino Vamos, suena Alguien que me cante La música de Pokémon Que sea motivadora Mi destino Así es Pokémon Gran amigo Es Hola señor No trajiste pociones No trajiste pociones A ver Entonces Mira ¿Qué tal si Mientras tú peleas Yo pongo el mechero aquí Y lo quedas más al viejo Ok Creo que empecé mal Con la lucha Ya No estoy seguro con Tipo tierra Es poco eficaz Así que Está mal ahí Ya Entonces Vamos Pero puede ser buena Carne de cañón Para su primer Pokémon Que es un desgraciado A ver Entonces Vamos a ir A Contraataque Apareció uno Ok Apareció primero Y es Un poquito más Debilucho Que 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 el caballo Aquí está Deliver Oh Ah Dice gigante Pero siempre ha sido gigante Al otro Que desgraciado Oh my god Oh Que bonito Es bonito Pero igual Aguántale lo más que puedas Vamos Vamos a ver Listo Y acá me la tiene su nombre Ok Perfecto Real Este tiene tres turnos Siendo gigante Ya Intenta Intenta Aguantar Eso Vamos a ver Vamos a ver si lo logramos Aguantar entonces Ok No Lo aguanto Ya se hizo pequeñito Ya pasan los tres turnos Ah ya perfecto Ah lo guardado Lo cambió No 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 Se hizo pequeñito Es que no me había dado cuenta Ah ya Ok Eh Buena Así Y no te ha matado el dread No o no Porque yo lo veo acá No no Está con toda su energía todavía A ver Eh Bien Buena Aguantado 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 Let's go Vamos Quiero especiar esto Bien Bien Le queda poquito Le queda poquito Ah lo cambió Aguantado para después Jinx Este Este no sé Es muy poderoso ¿No? Estaría bueno que cambie a otro Eh Espérate Contra Jinx Deberías utilizar Al incineror A ver Ok Vamos a probar Jinx Siniestro fuego Y el tipo siniestro Resiste el tipo psíquico de Jinx Y eres fuego Lo cual le pega mucho Al tipo hielo Ya Entonces usa fuego Horrible Como aspeciado Si Usa fuego 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 A full Usamos fuego Ahí está Le quitó casi la mitad A ver De nuevo Buena Buena Oh lo guardó Mira que cobarde Ok Va a hacerse forma de agua Deberías Probablemente se haga forma de agua No sé que deberías hacer Eh El disiniorar Si se hace forma de agua Y te ataca con algo de agua Incineror probablemente va a morir Probemos Probemos A ver Démosle Pero Pero tienes revivir Ah Le quité bastante energía Si si tengo revivir Buena Buena Ahora que más Si le doy Ok Me quito bastante Pero yo lo maté Ya Perfecto Buena Buena Vas a ganar Ya Aquí te recomendaría Yo personalmente Tirar al Mienfo A ver Vamos a probar Si es verdad Si es verdad Ok Le quito un poquito Eh Vamos Uh Algo de lucha Le quito bastante A ver Este Lucha Ah no Le eliminé Ok A ver Lo siento Vamos a ir con tiro al blanco Para ver Este Quizás Todavía tienes revivir Si Espérate Te recomiendo usar Al tiro al blanco Como carne y caña Ya Vamos a probar O sea Para revivir A A los pocos Sacrificio Pues Porque con un tipo Un ataque de agua Uno de hielo Tienes desventaja Uy Uy Me quito bastante Pero bien 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 Usa el turno Usa el turno Para revivir ¿O no? Ok Te va a matar de un golpe Así que usa el turno Para revivir al Mienfo A ver Vamos a revivir Entonces Ahí está Bien Ahora le va a matar A mi tiro al blanco Ahí está Eras más lento Así que Te lo iba a matar Aunque intentes pegarle Y no le ibas a alcanzar A pegar Probablemente Ahora si lo tiro Si Este Me quite Mucha Mienfo todavía Tiene poquita vida Prueba con perchan Y ahora le debería dar la poción O espero mejor Intenta pegarle al celeo ¿O no? Para tantear cuánto Cuánto se quitan Vamos a ir entonces Con Ok Buena 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 Yo creo que Dale Dale más rápido Lo matas Lo matas Pégale Bien ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Snowber Snowber Es debilísimo Contra el fuego Contra el fuego Lo cambio El fuego le pega por 4 Porque es hielo Y planta Lo cambio Debería Utilizar poción Para mi Potón Y después Mi enfo Ah espera ¿Potón tenía poca vida? Si tenía poca vida Ya Cúralo Si Cúralo 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 Poción Cura total La cura total Me saqué también Pero eso ayuda a Bueno Curarlo total No Cura Poción Cura total Quita los cambios de estado Me parece Entonces Vamos a darle a Potón A ver A ver aguanta Bueno Eliminado Pero Oh no Le subió casi nada Pero vamos a probar Vamos a tirarle fuego Bien te quita poco ¡Ay lo eliminó! ¡Uy! Jinx Ok La Jinx Fuego de nuevo Fuego Fuego Ya sabes Fuego Fuego full O siniestro También sirve Bueno sí también ¿Qué pasó? No le pasó nada A ver De nuevo ¿Qué? ¿El amor dice? ¡Oh! Lo enamoró Jinx enamoró a tu pocón ¡No! ¡No! ¡Tu incinerary se quiere coger a la ¡Le empezó al amor! ¡A la quien! ¡No me enamoró el pocón! Eh ¿Entonces no le voy a poder atacar nunca? No Eh Puede pasarse el enamoramiento Si tienes buenas pociones Úsalas con el incinerary Hasta que se le pase El enamoramiento se pasa ¿cierto Enderly? Eh sí Se pasa creo que no se O sea en vida real Sí Cúrate a potón Vamos a curarlo entonces Aprovechando de que está enamoradísimo A veces también se cura más rápido Si lo retiras Porque es un cambio de estado Si lo retira y tira el mienfo Va a matar al mienfo Ok Ahí está Cura Uy pero es que tienes unas pociones muy malas ¿Solo fuiste con pociones normales? Sí, sí, sí Espérate A ver Taca, taca ¡Oh no lo sacó! ¿Por qué? No sigue estando enamorado parece A ver Eh Ok la última Qué mal que no tengas mejores pociones ya Bueno Tírate al que te quede Y revive al incinerary Ya Eh ¿Te quedas solo mienfo? Mienfo, este Liv Y Carepoto Pero son Dale tienes oportunidad Son demasiado dilucho Bueno Tira al que te vaya a matar de un golpe nomás Filo Úsalo para revivir al incinerary Ya está Creo que es lo mejor que puedes hacer Ok Eh Vamos entonces a darle la mochila Y Vamos a revivir ¿Cuánto revivir te queda? Uno solo Vamos a ponerle entonces Dale Revives No lo arriesgues Uy Solo tiralo al combate cuando tenga mucha vida Ya Entonces tira otro Tira otro mientras Sí Es que con pociones normales No No tenía mucho que hacer Ya pero sí Hazlo Tira al El Carapoto Yo creo Ok mochila Igual Mira el 30 Vamos a ver ¿Qué ataques tiene el Carapoto? Eh Espérate Uy lo mató enseguida No ya no importa Ok Vamos a probar entonces Este loco Dale Sin error Y Vamos a ver Que las fugas quitan mucha vida Que no te enamores No se enamoró No no puede ser Que trampa Pero al menos le quito más energía Inténtalo Inténtalo Vamos a intentar de nuevo Ve si igual le puedes pegar Uy Lo que más te Buenísimo Lo que más te Está condenada No te enamores No te enamores Si ya te engañó Muy bien Eso Ok perfecto Snarra en fuego Caso cerrado Snarra en fuego Caso cerrado Lo vas a hacer Lo vas a hacer Oh my god Let's go fuego Fire 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 Bueno Y tu botón Esquivó el ataque Del enemigo Uy Que buena Mira este botón Bueno Ok Bien Ganaste Al fin Este es el mejor día En la vez anterior Era el peor Domingo O sea Domingo-Martes Y ahora Medalla Y ahora Matemos a este viejo Condenadísimo Deberíamos Ahogarlo No tengo Valde Ah si tu tienes Buena 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 Yo aquí Como ando En tus caras Delitas Y ya no me va a poder Hacer Bullying A los espectadores Decidimos contar La segunda Medalla De gimnasio De hielo Como también O no Decidimos ya O no Ya nada más Falta Que nos falta El volador Y el de fuego O sea De los que conocemos Pero la otra Medalla De hielo Que habíamos visto Si Contémosla Como Si la vamos a contar La Ah ya A ver Que paso No Que nos quiere hacer No Vean Vean esto Soy Francesco Ah es más rápido Vamos a poner La medalla ¿Qué está Mi medalla? Espérate No la encuentro En mi inventario Es porque tiene Un incenso puesto arriba Es que es bonito Es que es bonito Esta Música del día De la independencia Pero bueno En su lugar ¿Cuál es su lugar? No aquí Ahí Un cohen espacial Yo tengo medalla Y ustedes no tienen De hecho es correcto Las deportivas nuevas Se gastan Así que es demasiado tontería Gastar dos de diamante Si tenemos medalla Me voy a sentar aquí A admirar las medallas Y no voy a hacer Nada más Así que En el resto De la serie Ahora queda El gimnasio De De volador Y cuando lo derrotemos Vamos a cambiar La intro Yo no veo Que tengan medalla ¿Cómo que no? Yo si Me la robaste Me la robaste Devuélveme Devuélveme De medalla No me roben las medallas Que los veo Porque Mira que Mira que No No pasó eso No pasó eso Ya lo que Entonces vamos a Despedir Despídense Este fue Un capítulo Muy alegre Tengo todas mis cosas Pero no la tengo A ella Bueno Despídense Loquillo Oye No Se me olvidó Presionar el botón De grabar Mentira 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 ¿En serio? Mentira No Ya lo que Es un truán Entonces vamos terminando Muchas gracias Por haber estado Muchas gracias a ustedes También por Ver los capítulos De Fusion Pixelmon Este Algo iba a decir Me gustaría También Es que Mira Me gustaría Que podamos hacer Como Una actividad También Así con Los usuarios Que ven la serie Y también Integrar a muchas Más personas A que Puedan venir Más gente A mirar la serie Porque es súper interesante Entonces Para que vaya creciendo Entonces El público De Fusion Pixelmon Y se vayan Entreteniendo más Pero No quiero prometer Nada Porque probablemente No se nos ocurra Nada durante la semana Y No traigamos Ninguna actividad Pero Pero si me gustaría Por lo menos Este Igual gente Si tienen ideitas Claro Pueden ponerla En los comentarios Pero Las ideas No pueden ser Meter más gente Dentro del servidor Ni a ustedes Ni a nadie Extra No se puede meter Exactamente Pero podemos Y No 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 me siento Cómodo Es como Mi Mi lugar De las pajas No invito a cualquiera Mi lugar De las pajas Eso es No pero De alguna manera Integrarlos a ustedes No dentro del servidor Pero más o menos Integrarlos por ahí Ahí vamos a ver Qué actividad Hacemos Aunque este video Probablemente O sea Va a salir el día domingo Y probablemente Nosotros ya tengamos Una idea durante la semana Pero ahí vamos a ir viendo En todo caso Dale una Buena nalga Al botón de suscripción A la campanita Para que te avises De mis videos Entonces a futuro Y no te olvides De compartir Nuestros videos Con sus amigos Para que podamos Seguir creciendo Como canal Y nos estamos viendo Chao Hasta luego Chao Espero que no se hayan tomado mal Eso de que dije De a cualquiera No es que ustedes Dicen a cualquiera Pero ya me entienden No, no, no Adiós No, no, no No, no